El Corral El Corral Diciendo que era culpable que se enamoró en un baile de la hija de un bodeguero El Corral El Corral El Corral Le dio llanto al caporal y nostalgia al cauretero Sentimiento a la sabana y silencio a las mañanas no canta el cucarachero El Corral El Corral El Corral El Corral El Corral El Corral